Hola amigos, soy El Friuleto, estamos aquí en Igual a Igual, amigas y amigos. Hoy tenemos un invitado excepcional, él es comediante, librerista, Rodrigo Soto, más conocido como Riz Soto. ¿Cómo estáis? Bien, amigo, acá. Agradecido la invitación, de Igual a Igual. Yo sé que venimos ambos de la UTI, pero aquí estamos gracias a Maule Miel y a Lima Limón, nos estamos recuperando. Súper bueno. Cuéntame, ¿por qué hoy Soto te puedo comer? Ah, no, no, no. Bueno, tiene una historia. Es porque me llamo Rodrigo y porque mi apellido es Soto. Es el apellido que me dio mi padre, que está en el cielo, pero yo quería que estuviera en todos los escenarios y apoyándome, tú sabes, me apoyan. De hecho, mi padre está aquí. Por si no te ríes, te va a hacer cosquillas. ¿Ya? Y bueno, porque me llamo Rodrigo, porque estamos en Chile, voy a llamarse Rodrigo, es complicado. ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo te lo digo? Más encima nací el día 13. ¿Tú? ¿Del 11? Sí, sí. ¿Está la gante? Venga. Sí, pues, así que... Bueno, lo único bueno es que mi segundo nombre es José. Sí, ese es José. Sí, ese es José. ¿El que viene y se fue? Sí, por eso te digo. Oye, pero ¿cómo partiste en la comedia? Yo partí con el Liceo Romano, la primera temporada, el 2011. Con la Venenaza. Sí, con la Venenaza, con Rudy Ray, que fue el que ganó, Edo Caroy, Filomeno. Ah, un montón de... La primera camada que salió de esa renovación de humorista. Y cuéntame la verdad. El Bobo Fica era libretista del Liceo Romano. No, no. Los que tenían de coach estaba Pancho del Sur y Lucho Arena. Y Luis Slimming, después de Incorporo. ¿Pero Pancho del Sur era muy difícil trabajar con él o no? No, la verdad que no. La verdad que no. El hombre tiene alta experiencia. Yo lo conocí a él en el 2008 en Megavision, gente nueva del humor. Y ahí él estaba de productor humorístico en ese caso. Y bueno, fue la primera participación mía en televisión. Yo salí tercero en esa oportunidad. Después me llevó... El mismo me citó a La Guerra del Humor con Gigantes Convivi. 2009. Ahí yo gané. Pero bueno, no se vio mucho. Porque no tenía mucha rating en ese programa. Y después vino Coliseo Romano. Oye, pero ¿cómo partiste como libretista? Ah, claro. Lo que pasa es que fue a raíz de eso. Porque me vieron que tenía ingenio. Y en Gigantes Convivi me pidieron que trabajara para un personaje que tenía Claudio Latte. Ah, claro, ¿verdad? Sí, po. Un dinosaurio, qué sé. No me acuerdo cómo se llamaba el personaje, pero hicimos... Ahí empecé a trabajar para otras personas escribiendo. Y bueno, después ya empecé a caminar solo. Hacer humor por mi cuenta. Digamos que el humor que yo hago es distinto al de los demás. Tengo que especificar eso. Porque yo hago humor de situación, que es stand-up comedy, pero también incorporo otras herramientas del humor, como el humor sentón. ¿Tú sabes cuál es el humor sentón? ¿Cuál? Eso es un humor asociativo por juegos de palabras. Por ejemplo, bueno, yo ese estilo de humor se lo vi a Carlos Elo, que era un humorista... ¿Mezcla un poco de improvisación con el público? Bueno, eso siempre, siempre se ha hecho. Crowdworld. Pero ahora está de moda. Pero no, me refiero a un estilo de humor que lo hacía Carlos Elo. Por ejemplo, con marcas. Ah, él hacía, por ejemplo, Mercedes-Benz. No, ¿y por qué no? No te fías de mí. No me tienes Ferrari. No, Fito. Y Suzuki, la mano de Airbag. No me suban un La Mini. Baja un cambio, güeyito. ¿Qué pretendes? Puta, echaste un polvo. ¿Y cuánto, Packard? Lada. ¡Nach! ¡Ándate a la Mercury! No, no, y Renault. Y si me seguís molestando, te ponte con una pata en el Yamaha, que te va a llegar a salir un pello. ¿Cachai? Asociativo. De cualquier cosa se puede hacer. ¿Y cómo harías tú un asociativo conmigo? Eh, ¿cómo? ¿Cómo? Conmigo. Lo que pasa es que tiene que ser con hartas cosas que solamente... O sea, por ejemplo, con... Si digo teletón, eh, inclusión, eh... Claro, con todo eso tú haces una mezcla. O sea, todo lo que tenga que ver con algo. Teletón, inclusión, ponte tu accesibilidad. Tiene que ser altamente reconocido por la persona, por el público, si no, no funciona. ¿Cachai? Pero se puede, de todo se puede. A ver... Por ejemplo, de la escritura. De las cosas para escribir. Un punto seguido por otro le dice... Oye, y Latina... Pura, está Z. ¿Por qué? Estaba joven y descansó la P. Ah, es que quiero hablar un punto aparte con ella. No porque la última vez te pasaste de la raya. Sí, pero que me dijo que la encontraras en el punto G. Sí, pero llegaste hasta la Tepo. Así que no, y punto. ¿Cachai? ¿Y para qué comediantes te hiciste tú aparte de Olate? Bueno, el último trabajo importante que hice en guiones fue para el Bar del Bombo. Yo trabajé con Bombofica en el Bar del Bombo y los Chistocitos. Era el guardia, pero era el guionista. Ah, con Oscar Ganga, ¿no? También Oscar Ganga, Charola Pizarro, el Chinito Navarrete, que es un pal descanse. Beso al cielo. ¿Qué más estaba de los Chistocitos? Ah, Lucho Arena. ¿Y tú estabas escrito? Yo era el guardia. Abri y cerraba la puerta, tenía más unos diálogos que película porno. Pero igual. Por lo menos pude trabajar para esos tremendos comediantes. ¿Y tú estabas escrito para alguien que estaba en Viña? Sí, claro. Para una generación de la estanda. Sí, para varios. O sea, asesoría, digamos. Algunos chistes. Porque no todos los comediantes agarran toda la estructura que uno les presenta. Ve lo que les sirve, lo que les... No, por lo que te decía, que uno quiere un libretista que te indique dónde poner el chiste o si este está bueno o no, pero uno quiere escribir de uno. O sea... Sí, justamente, que salga de ti, porque... Que salga de ti. Porque si no, yo estoy hablando con el estudio, entonces no... Sí, pero también el libretista tiene la capacidad de ver tus potenciales, como lo decía Jorge Pérez, que es un gran profesor de todo. Al defecto, efecto. Entonces, las cosas... Tu defecto, esconderlo y tus virtudes, sacarlas en el libreto. Claro. ¿Cachas? Pero también se puede reír de dos de siempre. Pues justamente, vos. La estructura del humor parte así, vos. Uno puede... De partida, a uno siempre le dicen que uno tiene que partir riéndose de uno. Para que después el público mismo, al reírse de uno, te autorice a reírte de ellos. No estamos hablando de reírte del público, pero... Sí hacerlo participar, hacer lo que hablamos. Crowdwork. Trabajar con la multitud, con el público, qué sé yo. Ahora está muy de moda, pues les pregunta de todo, qué sé yo, y ahí van construyendo. Hay un trabajo. Claro, pero vos, ¿ustedes qué son? Amigos. ¿Con quién? Cuando alguien está en el público y una pareja le dicen, ¿ustedes qué son? ¿Ustedes qué hacen? Y ahí van a pasar como a... Sí, pues, claro, preguntas que ya uno tiene la respuesta, pues tiene por si sí y por si no. Claro. Y a veces salen muchas cosas buenas en la improvisación que uno después las va incorporando a la rutina misma. Oye, tú sabes que la improvisación también tiene su técnica. Justamente, ¿no? Nunca negar... Nunca negar nada. Todo se puede. Nunca negar. Incluso hay una técnica que son los disparadores. Disparadores le llaman a encontrar... El chiste es la pregunta. Preguntar es por qué. Pasa un garzón y se cayó y te interrumpió el show. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué se cayó? Mentalmente se cayó porque anda pabeando. Entonces el chiste puede ir... Viste, porque andáis pabeando. Como tú te ganáis la plata en bandeja. ¿Cachai? Ahí se ve un chiste. ¿Cachai? Entonces la forma de encontrar el chiste mentalmente, me refiero mentalmente, si algo pasó, ¿por qué? Si algo pasa, el público va a esperar que el comediante tenga la genialidad de improvisar algo de lo que pasó, ¿cierto? Entonces una de las formas o técnicas es ocupar esos disparadores. ¿Por qué? ¿Por qué? Es la pregunta mental, ¿por qué? Oye, ¿y tú crees que todos pueden hacer estándar o algunas personas? ¿Cuál es el perfil? No, yo creo que igual que la ingeniería tiene una estructura. Uno puede... También lo decía Jorge Videla. O sea, cada cierto metraje en la construcción de un muro va a un pilar. Entonces uno, en base a esa estructura, puede ir creando humor. Cada cierto rato un compás, un chiste. No sé si me expliqué bien, pero todos pueden aprender. Ahora, no todos llegan a ser graciosos. Si esa es la otra cosa. Hay que tener también algún tipo de gracia. Hay personas que ocupan el no tener gracia. También se ocupa. Sin actin. Sin expresar. Como Felo, por ejemplo, que tiene una actitud en el escenario como... Que no acusa el golpe, po. Bueno... No acusa cuando viene el remate. Porque uno destaca el remate. Uno grita el remate. Y el José decía, no hay que buscar la risa. No. No hay que buscarla. La risa... Me hace... Emerge, surge. Surge. Y si no surge, hay que seguir, ¿no? Sí, po. Justamente. Oye, y cuando... Tú has capacitado con tus comediantes... ¿Cuál ha sido el último... De los últimos que ha habido ahí, por ejemplo... No sé, por decirte... Chiquiahuayo... Lo de Belén Mora... ¿Esa gente se ha asustado por ti? No, no. Me parece que Slimming trabaja ahí en esa área con Belén Mora... Con ese grupo. Con ese... ¿Y tú te gustaría ir a mí? Pero por supuesto. Si tú sabes que es la forma que uno tiene de graduarse. ¿Te han llamado? No. Yo estuve en un programa que hizo Rodrigo Villegas... En Bienvenido. Se llamaba... Yo no tuve viña. Ah, y... Y llevaba a los comediantes... Porque hubo una ocasión de que hicieron un casting gigante... No sé si tú te enteraste... Que lo hizo Alex Hernández... Para el festival de viña... No me acuerdo qué... Pero era de Chilevisión. Y... Puta... Convocaron más de 60 comediantes... Y al final... Dejaron a los que van siempre... O sea, no hubo un descubrimiento... A eso me refiero. Ah, no sé... En ninguna de las que estoy, ¿eh? Claro, no descubro. Entonces, Rodrigo tomó eso... Vio la cantidad... Porque... Él me parece que llevó a... Al pajarito del de... De profesor Rosa, ¿cómo se llama el pajar? El... El guruguro. El guruguro. El actor, no me acuerdo. Claudio Moreno. Claudio Moreno... Lo llevó... Entonces, pudo... Pudo ver que había un montón de comediantes citados. Entonces... Se le ocurrió... Hacer una cápsula en Bienvenidos... Que se llamaba... Yo no tuve viña. Ah, una sección. Sí, una sección. Y ahí fui yo. Me fue súper bien, sí. Pueden ver en... En YouTube. Yo no tuve viña. Y ahí... Eso fue lo más cercano que llegaba a Viña. Lo más cercano. Sí. De todas maneras, me fue súper bien, ¿no? Fue la más vista y me llamaron por segunda vez. Oye, ¿y también eres pintor? Sí, sí. Lo que pasa es que en pandemia... Tú sabes, pues no se podía salir. Ni nada de eso. Yo siempre fui dibujante. Siempre... Tenía esa habilidad. Y... Y me puse a pintar. Se me murió mi perrita y la pinté en óleo. Y la publiqué. Y empezaron a... Oye, ¿cuánto me cobré por pintar a mi perrita? ¿Cuánto me cobré por pintar a mi perrita? Pintáis gatos, ardillas, todo. Y... Y lo creé. Pues creé. Se llama A Mascotas. Retratos de mascotas pintadas en óleo sobre tela. Son retratos. Estamos hablando de un realismo. No sé, yo te mando una foto. Me mandan una foto y yo lo pinto. Y tú me la dejas. Claro. Y si no queda igual, no me pagan. Pero eso no ha pasado. Es súper lindo ese trabajo porque la gente se emociona. La gente no tiene conciencia de lo que provoca regalar un cuadro de una mascota. De hecho, por ejemplo, por ejemplo, para el día de los enamorados, pues te da flores, bombones, vamos al cine, qué sé yo, tú le regalas ahí un cuadro de su mascota. La polola, en este caso, nunca más se va a olvidar de ti. Nunca más. Si pelea... Aunque después se le agarre otro... Sí, y claro, pero ¿sabes lo que va a conservar ese cuadro, se va a acordar de ti? No lo va a hacer tira porque el cuadro es su mascota. No hay cambio, si le agarre un óleo tuyo, lo hace peazo, lo quema. No. Flujería de todo, pero... O si le manda ahí un peluche, lo bota. Claro, lo bota. No, pero esto no lo conserva. ¿Tú sabes que los óleos son muebles heredables? No, es muy lógico porque el amor no es para siempre el amor de pareja generalmente, pero el amor de las mascotas para siempre. Justamente, es incondicional. Es eterno y incondicional. Es de los padres y de las mascotas. Sí. Porque todo lo demás pasa de ahí. De hecho, yo lo pongo ahí en las publicaciones, retrata el amor incondicional. Y es verdad porque no es que esté vendiendo el producto, pero yo lo descubrí cuando pinté a mi perrita. Después se me fue mi gato en agosto, quedé destrozado, lo pinté. Mejor no me pinté todavía porque no quiero que se muera. Yo pinté a mi perrita cuando se me fue y me trajo consuelo porque la veía todo el día. A cada rato la veía, le hablaba el cuadro y todo. Y cuando se me perdió mi gato, hice lo mismo, lo pinté y me trajo algo de alivio. ¿Y si te movía el cuadro cuando hablabas? No, pero el corazón sí. O sea que encontraste una autoterapia. Sí, por supuesto. Por supuesto. Y para mí, como te digo, cuando yo entrego los cuadros, muchas veces grabo la reacción si la persona me lo permite. Cuando lo entrego, porque así me comprueba a mí mismo si quedo igual. Porque la persona lo ve y se emociona. Ah, yo dije, me quedo igual. ¿Y cuánto cobras tú por un cuadro? Por si alguien nos trae. 35 mil pesos por 50 por 40. Me demoro 10 días, máximo. ¿Y dónde te pueden llamar? Amascotas. Por Instagram, Facebook, amas.cotas. Amas.cotas. Amascotas, eh. Amas.cotas. ¿Y para comediante dónde se pueden contactar? Risotto-Bajo Comediante. O Rodrigo Risotto en Facebook. ¿Ya se está ya restando los homicidios si alguien quiere? Sí, se lo he hecho. Sí. Yo cuando escribo, cuando escribo para, qué sé yo, un comediante, hago eso que tú mencionaste. Yo lo interrogo un poco, voy viendo lo que le sale mejor, lo que hay que ocultar, lo que te decía. Es decir, pero para que de alguna forma la persona se identifique con el relato y no sea ajeno, sea de tuyo, que tenga verdad y dolor, para que si a ti no te importan o no le importan al público. Entonces, la mejor forma de interpretar es hacer memoria de cosas que te pasaron o que tú, como el Storytel y que escribes una historia, la mejor forma es ir haciendo memoria de todas esas cosas que te traen emociones. ¿Y de qué hablas tú en tu estanda? ¿Yo? Bueno, hablo de todo. Trato de referirme a las cosas que están pasando actualmente, qué sé yo. También reflexiones de lo particular a lo general y también de lo general a lo particular. ¿Podríamos hacer un pedacito? ¿De qué, por ejemplo? De tu estanda. No, pero dime, poneme un tema, a ver si tengo escrito algo. Por ejemplo, mira, ahora la delincuencia. ¿De la delincuencia? Es un tema, si están asaltándose entre ellos ahora, porque la delincuencia cambió. Si hay algo que tiró para arriba con la pandemia fue la delincuencia. Ahora te salen la cogoteada en un Mercedes-Benz, en un Volvo, en un Porsche. Los lances ahora son más modernos porque andan en moto. Antes les decían los lances, yo nunca entendí porque les decían lances, sino te lanzan nada, te lo tiran, es al red. Pero como en la delincuencia hablan al revés, por ahí tiene lógica. Por ejemplo, el lanza. Yo una vez, les voy a comentar que yo he sido víctima de tres veces de lanzazo. Una vía caminando por el centro de Santiago, de repente sonó el teléfono, así que contesté. Me estaban llamando de la cárcel, que me gané un concurso de televisión. Y estaba a punto de darle un rato y pasó una chorro y me cagó con el teléfono y con el concurso. Después, tenía una polola media celosa. Media celosa y la campeona mundial de poder de convencimiento. Porque ella te convencía todo. Tú escuchabas el dicho que dice, al diablo le vende cruce. Ella le vendía a los vampiros. O al diablo vendiendo cruce. Ella le vendía a los vampiros, imagínate. Entonces convencía todo. Y me convenció a mí de que me compraba un teléfono dual con ella. Así para que habláramos solamente los dos y en videollamada. Entonces, en cualquier momento me llamaba y me decía, ¿a dónde estáis? ¿Con quién estáis? Era su plano general. Y yo tenía que hacer, mira, apunta para abajo. Y un día estaba hablando con ella y me tenía enfermo con eso. Me tenía controlado, pero todo. Y estoy hablando con ella y pasó un lanza y me robó el teléfono. Y dije, ¿qué? ¿Lo voy a perseguir? ¿Que se lo lleve? Y me dijo... Dobló la esquina y después se devolvió directo hacia mí. Chuta. Se acercó a mí y me devolvió el teléfono. Mi señora lo había convencido que me lo devolví. ¿Cachai? Y la última fue que una vez que me estaba comiendo un completo. Me estaba comiendo un completo, pasó un lanza y me lo robó. Yo creo que el gallo pensó que era un celular. Como todo habla, nací ahora. Hola, oye, no te escucho nada. ¿Cachai? Oye, ¿y fue verdad la historia de la mina? ¿Cómo? ¿Fue verdad la historia de la mina? No. O ficticio. Ficticio. A veces es que... Pero yo creo que todo... ¿Alguna vez puedo sentirme identificado a una mujer así? Claro. ¿Te ha pasado? ¿Viste las historias? Sí, pues la de los videollamadas. A ver, ¿con quién está ahí? Hace un plano general. Apunta para abajo. A ver, ¿con quién? ¿Pero te pasó, no? Algo parecido. Algo parecido. ¿Y hoy día tú estás casado, soltero? Soltero. Las mujeres no me toman en serio. ¿Tení hijo? No. Pero tengo mascota. ¿Pero soltero, soltero, soltero? ¿O cae algo a la vez? A veces cae algo, sí, para que estamos con cosas. ¿O está ahí en Tinder, cuéntame? ¿También, po? ¿Sabés cómo suena el timbre en un motel? Tinder. Es para eso. Y cuéntame, ¿y cómo te... Pero después de esta pausa, ¿cómo te identificas ahí? En el ámbito íntimo, siempre con humor, responde a la respuesta tan de conversación. TrainFest es un servicio personalizado de neurorehabilitación, creado para personas con accidente cerebrovascular, lesión medular, parálisis cerebral y otros diagnósticos. Los mejores profesionales en neurorehabilitación. Tecnología con evidencia e investigación a nivel internacional. ¿Quieres saber más? Ingresa a trainfest.com Vístete con estilo en Atelier Exclusividades. Conoce nuestro avance de temporada otoño-invierno. Colores en tendencia, gran calidad y precio a tu alcance. Te esperamos. TrainFest es un servicio personalizado de neurorehabilitación, creado para personas con accidente cerebrovascular, lesión medular, parálisis cerebral y otros diagnósticos. Los mejores profesionales en neurorehabilitación. Tecnología con evidencia e investigación a nivel internacional. ¿Quieres saber más? Ingresa a trainfest.com Todos los adultos mayores, llegado al momento, tienen problemas de movilidad, a tal punto que hasta les cuesta meterse a la tina y salir de la tina de baño para ducharse. La solución clásica es sacar toda la tina de baño. Nosotros dejamos la tina, la cortamos y le colocamos. Este producto es un marco de fibra de vidrio. Es muy liviano, pero muy resistente. Se puede pisar acá. Lo importante es que la tina se incrusta dentro de este producto. Esto se corta y la tina se engancha hasta aquí adentro y aquí se sella. Entonces el agua no se pasa de ninguna manera por ningún lado. Yo creo que el adulto mayor merece tener algo así para tener una mejor calidad de vida todos los días de su vida. Miel Maule, traída directamente desde Talca. Te ofrecemos la miel más pura y deliciosa desde nuestra colmena a tu mesa, cosechada con amor para garantizar su frescura y calidad. Nicolás ya la probó. Pruébala tú también. Vuelta junto a Miel Maule. ¿Qué te ha parecido la miel? Espectacular. ¿Cómo te has despejado? ¿El estado de autopsia, así con un atodo de oxila? Mira cómo estamos y gracias y mira y te recomiendo también Baño Seguro, que es una marca que te rebaja la tina para las personas que no podemos subir el escalón y te lo hacen en una hora, bañoseguro.cl. ¿En serio? Mira qué bueno. También tenemos tránsito donde me estoy rehabilitando, a través de exclusividad de ropa mujer para Polona, a través de exclusividad vamos a estar tanto con la miel como con vestuario para el día del padre en Porta del Llano. Oye, cuento una cosa. Yo he sido extranjero, ¿te entiendes? Sí, lo que pasa es que ahora uno tiene que adaptar el humor porque para qué estamos con cosas. Chile se transformó en un país cosmopolita. Sí. De hecho se vinieron de todo el cómico acá. Estamos con Nueva York. Sí, sí. Pero ¿sabes qué? Yo hago otra cosa. Yo lo incluyo porque se dice que si uno no... Si uno, no sé, se ríe del extranjero, está haciendo un acto de discriminación. Pero no, pues yo creo que es inclusión porque lo que hay que hacer es incluirlos porque son parte de nuestra realidad. Y hoy que hablamos de inclusión, ¿tú es por un día con una colombiana venezolana? Sí. ¿Por Tinder conocida? Con una colombiana nos llevamos la raja. ¿Cuántas veces? No, pero es que duraba un poco porque ella se fue con un peruano después. No me importa a mí que de qué país se haya ido. No soy xenófobo ni racista ni nada de eso. Pero se fue con él. Igual duraron la P. Recuerdo que yo tengo que confesar que la espiebo para darme cuenta. Y pillé, vi que se iba con el peruano, la colombiana. Yo le pregunté. ¿Ahora vi este? Sí. Y un pollo dijo, ¡Pen, pen, cagaste! No, se fue con él. Y yo le dije, ¿por qué te vas con él? Y me dijo, ¡Ay, pues porque con él me vengo! Y yo le dije, ¡Ah, era por venganza! Y no. Lo que pasa es que nosotros, el chileno es el único a nivel mundial que cuando llegamos al orgasmo decimos, ¡Me voy! Porque todo el resto dice, ¡Me vengo! O sea que el pacto de Lima es que está, que está animando y uno callado. En fin. ¿Y tú te, ¿y tú te, con quién y mal te sentí identificado? Con el gato. ¿Por qué? Porque, porque no. Nocturno, es nocturno. Bueno, la verdad es que la, yo tengo un pensamiento con respecto a eso, no sé si te lo puedo compartir, mira. Pienso que el hombre, es que para el hombre el mejor amigo es el perro, pero para la mujer es el gato. ¿Por qué? Porque se parece. Fíjate, la mujer tiene el ojo bonito igual que los gatos, lo tiene delineado así como si se lo hubiesen pintado los gatos, igual que las mujeres, ¿cierto? Caminan con la cola pará, igual que las mujeres. Se mandan una cagada, la tapan, y no se les mueve un pelo, igual que las mujeres. Ah, se parecen, po'. Oye, y hoy que tú estás diciendo... Y nosotros nos parecemos los perros, ¿por qué? Y ahora que tú estás diciendo esa analogía, ¿las mujeres se enamoran de Rodrigo Soto o de Ruiz Soto? ¿Y por qué? Eh, no, como te digo yo, no me ha ido muy bien el amor, porque no me toman en serio, porque dicen, este, no está hablando en serio, o está hablando en bronce. ¿Te ha pasado que te hayan declarado con un chiste? Una vez una niña, qué buena tu pregunta, una vez una niña me dijo, todos los pololos le hacen, le hacen poemas a su polola, y tú nunca me habías hecho uno. Y yo le dije, bueno, voy a improvisar. Le dije, cuando te miro, de mí sale un suspiro, y cuando te veo, me sale un suspiro de nuevo. Ahí terminó conmigo. Bien, ¿fuebe tu poder? Sí, bueno, sí, pastelero a su pastel. Oye, ¿y cómo, y tú que incluías a los extranjeros, cómo incluirías tú en tu amor a las personas con discapacidad? Eh, bueno, tranquilo, pero, ¿cómo lo incluirías? La verdad, no lo he hecho nunca, nunca. Intento, te lo podí. ¿Un chiste de discapacidad? Sí. ¿Cuánto calzáis? Ah, 27. Ahí hay uno. Te cuento que yo, tengo una ventaja. Sí. Yo no necesitaría fantasimandia, para jugar a los títulos o caballos. Ah, claro. Porque, basta con otro, que yo que con otro cierre, estamos listos. Ahora, y otra cosa, yo no le he contado nunca. No me vayas a censurar, por favor, perdóname, perdóname, pero yo me hago el discapacitado. ¿En serio? Sí. ¿Sabes por qué? ¿Por? Porque tiene sus beneficios, mira. No se infirma en ninguna parte. Puedo ir al baño y me siento como Alexis Sánchez apoyado en la barra. Además, me hacen tarquito, me hacen colonia y me bañan. Y, ¿sabes la otra ventaja? Es que, como hablo así raro, la gente cree que estoy ahí, que estoy curado, y puedo aumentar la mierda que quieren, y no se dan cuenta, que no me entienden. Claro. ¿Pero sabéis cuál es el problema? Que por hacerme el discapacitado, me dicen en mi casa el pie empujado. ¿Agrina por qué? ¿Por qué? Porque la noche me tocó solo. ¿No? Ay, sí, bueno. No eres tú nomás. Mira, la gente me ve y piensa que tienen que hacer toda la pega. Bueno, están en lo correcto, pero no saben más sobre mí que se pierden. Ah, claro. No, pues, ¿y tú crees que existe la inclusión realmente? No. ¿Por qué? Porque uno lo ve, pues yo, a ver, bueno, yo tengo un problema en la rodilla, me duele subir la escalera, y donde más se necesitan escalera eléctrica, ¿ah? Tienen la... No, pero mira, si la escalera... Por ejemplo. La escalera mecánica, también se va a tener que seguir la uva, porque están todas para la rampa igual. Se hace intento de incluir, pero es que no sacamos nada con tener leyes de inclusión, sino que tenemos una cultura inclusiva. ¿Cómo puede entender que yo soy guapo, atractivo, y no tengo polona, porque la gente le tiene miedo a la silla de ruedas? Porque, mira, la teletorio es una súper buena obra, nadie puede escuchar. Pero el problema es que en los inicios apelaba más a la lástima que había. Entonces, el referente que se queda a la gente son dos. Uno, el pobrecito, y otro, el angelito. Y yo no soy angelito, porque yo igual digo garabato, igual me enojo, y tampoco soy pobrecito, porque tengo mi departamento, que me regaló Boris, tengo mi sillita rueda, tengo mi emprendimiento. Entonces, la gente se crea con un referente equivocado, y le da miedo, porque dice, ¿cómo lo voy a hacer? Pero si nosotros tuviéramos una cultura, como la tienen países desarrollados como Europa, como Estados Unidos, es más fácil. Te aseguro que si yo estuviera en Estados Unidos, lo más peor es que estaría casado. Y también es un tema de recursos, porque hoy día, para encontrar pegas es difícil. Imagínate, va uno, que necesita ayuda. Entonces, todo hace difícil que uno pueda formar una familia. No es imposible. Pero, ¿cómo crees tú que tú te verías si estuviera en una sierra? ¿Cómo me verías? Sí. ¿De este porte? ¿Cómo verías el mundo tú? Sí, pues, más complejo. Cuesta de arriba. Cuesta de arriba, como en la escalera del metro. Pero, ¿sabes qué? Yo lo que me he dado cuenta en el último tiempo, y sobre todo en Chile, que ha salido mucho comediante que le está sacando partido a eso, porque entonces le estamos dando una vuelta. La vida se da de paso. Fui yo primero, fue a Bastián Paz, yo, y ahora a Luis Miranda. ¿Qué opinas tú de que David y Baviña, te gusta su amor? Sí, me gusta, me gusta. sabes tú que a mí me gusta, pero hay una cosa que no estuve de acuerdo. ¿Por qué? Súper bueno que haya llegado, tiene siste súper bueno, pero en un momento él dijo, quiero contar siste de inclusión, quiero que me apoyen. Y uno no tiene que apelar a la lástima, o sea, perdón, pero si yo voy a Viña del Mar, si me llaman, por como digo, Urrutia, porque alguien falla, yo puedo ir, pero si no hago reír y me fijen, mala suerte, ¿por qué no me dan a la visión? ¿Porque soy discapacitado? No, eso no es inclusión. Inclusión es ganarte una oportunidad por tu trabajo, y no por tu condición. Evidentemente que la condición ayuda un poco, si no lo vamos a mentir, pero la idea es que no haya discriminación positiva. No sé qué piensas tú al respecto. Claro. Yo lo que pienso es que, si por ejemplo fueras tú, tienes que hablar de tu condición a la partida, porque es como lo dice el elefante en el salón. Claro. Tienes que hablar de... Porque la gente va a mirar. Es lo primero, pero si después cambias de tema, porque ya al principio ya les explicas, qué sé yo, un poco, pero después ya hablas de otros temas, de otros temas. Claro. ¿Cachai? Los vas a hacer reír con temas generales que les pasan a todos y todos nos enfriamos, por ejemplo. A todos nos pican un bicho. Entonces podemos hablar de temas que nos pasan a todos. Si después hablo, no sé, cómo yo hago mi programa. Sí. Alguna anécdota que... Que de repente he entrevistado a gente con un poquito de trago y empiezo a contar y la gente... Sí, pues se va a poner en tu lugar. Si la gracia que tiene, por ejemplo, el humor de situación, que es el que haces tú, el que hago yo, es hablar de las cosas que nos pasan a todos. Hay algo real, periódico, que tiene... Dos veces me ha tocado entrevistar a gente con traiguitos y... y ha sido entendido. Claro. Porque se ponen más amables, más... más buenos para hablar. Se ponen... Sí, claro. Pero también es difícil para decir... ¿Cómo lo abordo? Sí, pues estáis caminando por la cornisa en ese caso porque yo no tomo, pero sí... también tomé en alguna etapa de mi vida y entendí de que lo que hace el alcohol es sacar lo que tú tienes reprimido. Claro. Lo que tú no harías en tu yo, en tu super yo, está afuera el ello. Dices lo que no te puede decir... Claro, lo que no diría. Te da personalidad, claro. Te da valentía en algunos casos. Valentía como para, no sé, por defenderte o sacar a bailar a la niña o cualquier cosa. Pero también saca esas cosas que uno reprime, que no harías en tu yo consciente. Oye, y para finalizar, aparte de tus redes sociales que te he dado como caja, ¿qué pregunta le gustaría hacerme tú a mí? Si no estés, una fuerte, no hay sin problema. ¿Cómo te gustan las mujeres? O sea, es que antes yo tenía un ideal de decir, no sé, rubia, morena, bonita, perfil, modelo. Hoy día ya a los 44 años lo que venga que sea limpiecita, honesta, que me quiera, que sea bonito que las cosas entran por la vista. pero ya me da lo mismo un cuatrito, un uño para el frío. Lo imprescindible es imposible ser percibido por la vista, decía. Claro. ¿Sí? Hoy vi tus datos de redes sociales y muchas gracias. Muchas gracias, a ti y a ustedes por la invitación. Espero que nos volvamos a encontrar en algunos finales. Sí, por supuesto. Ah, quiero, antes que nada, contarle un poco a los televidentes, a la gente que está escuchando, viendo, que vamos a hacer un evento especial para mi sobrino. Yo tengo un sobrino que es crack. Es una revelación en el fútbol. ¿Es un fútbol? ¿Es un fútbol? Sí, sí. Se llama Emilio Álvarez Soto. Lo descubrió la Juventus. Él tiene nueve años, o sea, lo descubrieron a los nueve años y ahora ya cumplió diez y va a viajar a Turín, a Italia, a jugar un Mundial de clubes de Juventus. Si invitan para que venga en una semana y haga un turista. Pero estamos haciendo eventos a beneficio porque se tiene que costear el torneo. ¿Dónde y cuándo? Esto va a ser en Sierra Bella. No recuerdo la numeración en este minuto, pero va a haber un montón de artistas. Va a estar Mauricio Medina, va a estar Antonio De Marco, va a estar Hans Vázquez, el hermano de Paul Vázquez. A ver, ¿qué más? ¿Que la gente a través de tu Instagram y hay algún mail que te pueden mandar? Sí, por supuesto. Mis redes sociales son risotto-comediante en Instagram, Rodrigo Risotto en Facebook y ahí están todos los datos para que puedan ir y pasarlo bien. esto va a ser este 31 de mayo desde las 16 horas, desde las 18 horas porque como te digo hay un montón de artistas, van a haber dobles, van a haber cantantes, va a estar César Ávila que creo que viene por aquí un abrazo, nos vemos, chao, chao. Chao. TrainFest es un servicio personalizado de neurorehabilitación creado para personas con accidente cerebrovascular, lesión medular, parálisis cerebral y otros diagnósticos. Los mejores profesionales en neurorehabilitación, tecnología con evidencia e investigación a nivel internacional. ¿Quieres saber más? Ingresa a trainfest.com. Vístete con estilo en Atelier Exclusividades. Conoce nuestro avance de temporada otoño-invierno. Colores en tendencia, gran calidad y precio a tu alcance. Te esperamos. TrainFest es un servicio personalizado de neurorehabilitación creado para personas con accidente cerebrovascular, lesión medular, parálisis cerebral y otros diagnósticos. Los mejores profesionales en neurorehabilitación. Tecnología con evidencia e investigación a nivel internacional. ¿Quieres saber más? Ingresa a trainfest.com. Todos los adultos mayores llegan al momento tienen problemas de movilidad a tal punto que hasta les cuesta meterse a la tina y salir de la tina de baño para ducharse. La solución clásica es sacar toda la tina de baño. Nosotros dejamos la tina, la cortamos y le colocamos. Este producto es un marco fibra de vidrio. Es muy liviano pero muy resistente. Se puede pisar acá. Lo importante es que la tina se incrusta dentro de este producto. Esto se corta y la tina se engancha hasta aquí adentro y aquí se sella. Entonces el agua no se pasa de ninguna manera por ningún lado. Yo creo que el adulto mayor merece tener algo así para tener una mejor calidad de vida todos los días de su vida. Miel Maule traída directamente desde Talca. Te ofrecemos la miel más pura y deliciosa desde nuestra colmena a tu mesa cosechada con amor para garantizar su frescura y calidad. Nicolás ya la aprobó. Pruébala tú también. Oídelo, ya me he vuelto porque está re bueno el beneficio. Cuéntanos dónde, cuándo. ya es el beneficio se va a realizar en dicho restaurante. ¿Dónde? Sierra Bella. A ver. Mira, vamos a tener la Oscar Ganga, va a estar Mauricio Medina, van a haber dobles como te dije. Va a estar Adela Calderón animando. ¿Se acuerdan de Adela? Sí. Esto queda en San Joaquín. San Joaquín. Espera, es que no hicimos una ficha, hicimos un video. Un video flash. Sí. Star de pie. Star de pie. Esa es la... Esa es tu productora. Su productora. San Joaquín 24-18. La entrada es de 5.000 pesos y como digo, un festival, vamos a tener un mini festival. ¿Y dónde los podemos comprar? Por las redes sociales. Por las redes sociales. Ah, no. De dicho restaurante. No, por pasos. No tenemos una etiquetera si no fue ese detalle. Son detalles porque, como les digo, pero el niño, si ustedes quieren verlo, ver... ¿Y hay alguna cuenta del niño? Sí, de la mamá. ¿La tienes? Sí, sí, pero en este momento no ando con ella, pero visiten mis redes sociales, ahí van a poder verlo y bueno, si quieren ver al niño en acción, pueden ver los videos que tienen que ver. Emilio Álvarez, YouTube. ¿Cómo se contactan con él? Por las redes sociales. Por las redes sociales. Conmigo. No, ¿cómo se contactan con él? Dile Juventus. ¿Cómo se... lo que pasa lo que pasa es que lo vieron por los videos que subimos del niño? Que es un crack. Lo vieron de Juventus y mandaron a Albototo y Yesca que tiene una filial de Juventus acá y lo mandaron a verlo. Le hicieron el encargo de que fuera, que hablara con los papás y que si pudieran, si podían incluirlo en un mini torneo que hicieron, un cuadrangular y lo incorporaron el niño en ese cuadrangular de cuatro partidos, hizo tres goles el primer día, hizo un gol olímpico a lo crack, así que se enamoraron de él. Pero como es tan niño... Pero ¿cómo se... nunca se ha trabajado con un niño tan chico? Por ejemplo, a Messi lo descubrieron a los 12 años. ¿Y el niño qué haría? Diez, recién cumplido. ¿Y el marco legal se puede? ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué pasaría con los estudios? Justamente. Todo eso lo tiene que ver el apoderado, en este caso, que tiene que viajar con él. ¿Y tiene que autorizarlo un tribunal de que vaya con un profesor? No se imagina. No, no tan así. Van en una delegación. Pero como te digo, a él lo van a ver allá. Lo van a ver. ¿Y por qué tiene que ser un beneficio? ¿Qué va a ayudar en esto? No pagan. No pagan. Justamente por la corta edad que tienen niños. Porque los niños, a esa edad, un día pueden creerse futbolistas y al otro día el hombre adalto. Ah, entonces no se arriesgan. Claro, justamente. ¿Y por eso qué? Le pidieron a Bototo y Llega que los contactara y todo. Y bueno, ellos tenían este torneo. Los invitaron, los becaron porque él está becado, él no paga nada, digamos, mensualidad y todo eso en Juventus Chile. Pero tiene que costearse. Ah, Juventus. ¿Tiene escuela en Chile? Tiene escuela y dentro de la escuela hay una selección elite. Dentro de ella está Emilio. Va a ir a representar a la escuela. Ahí él está, digamos, dentro de la elite. Sí, busquen a Emilio Álvarez en YouTube, pongan a Emilio Álvarez el crack y van a ver la cantidad de videos que tiene de un ojo extraordinario. ¿Y cuánto plata le necesita reunir? Seis millones. Ah, pero, puxa, seis millones con que mil personas pongan seis lucas. Bueno, recibimos la ayuda de Matías Fernández, hay que decirlo. Él lo dio y aportó comprando 50 números de una rifa, de una camiseta que mandó la Juventus para firmar por todos los cracks. la mandó acá y la rifaron y él compró 50 números al tiro. Así que Matías se puso. Yo lo que ofrezco es la pantalla de televisión para que si un auspiciador quiere poner con una parte le hace una publicidad tres meses. Eso es. Solo con que me muestre la cuenta que le puso la plata al niño tiene publicidad gratis. Yo lo ofrezco y de verdad. Pucha, te lo vamos a agradecer mucho y te lo digo de verdad, lo va a agradecer el país porque el niño es extraordinario. Así que si ustedes se tienen un auspiciador ustedes solamente tienen que se le ponga la plata y mande su video se la de su entrevista y débole. Eso. Estamos para ayudar al compadre. Porque tú sabes que el deporte ayuda mucho para que no se caigan las drogas. Claro, justamente. Para que no se caigan en el alcohol. Entonces, hoy día que los niños quieren tanto los videojuegos y ese tipo de cosas que quieran el deporte súper valorar. Oye, y retiramos tus redes sociales para despedirnos. Bueno, risotto-bajo comediante, eso es Instagram, Rodrigo Risotto en Facebook, en TikTok, Rodrigo-bajo comediante también. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, tenemos la invitación del pasado. Muy bien. Te hice volver para que hablemos de esto. Vamos a volver con mi sobrino. Sí, por favor. Aquí lo vas a tener para que... Y ahí tú vienes también. Sí, por supuesto. Un abrazo, nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!